Por otro lado, en esta versión se han agregado ocho nuevos informes basados en Excel con nuevos diseños de informes para finanzas, para ventas y para compras. ¿Cuál es ahí la buena noticia? Pues que desde hace dos años que Microsoft había presentado esto de los Excel Layouts, esta funcionalidad, no se había presentado ningún informe nuevo en este formato. Con lo cual, ahora sí que se sigue expandiendo y siguen llegando estos informes que Microsoft nos había ya prometido preconfigurados. ¿Cómo podemos saber cuáles son los nuevos? Os voy a dar un truquito y esto no sé si va a durar mucho, pero si buscamos versión preliminar, ahora mismo todos los que nos salen como versión preliminar, ¿de acuerdo? Son estos informes basados en Excel Layout. Estos reports son completamente nuevos, es decir, que no es la versión en Excel de otros reports que ya existieran. Y como decía, se han presentado ahora mismo en la versión 24 estos ocho que ya tenemos disponible, pero Microsoft ha anunciado que se van a sumar más reports de Excel Layout, en menos releases, ¿de acuerdo? Pues la información, pues la lista de mejores clientes, con una tabla dinámica, con un gráfico ya preconfigurado, nos mostrarían la información y también los filtros que se están aplicando, ¿vale? Ahí lo importante es que quiere decir eso, que son informes que ya Microsoft nos da preconfigurados que conectan con nuestros datos de Business Central y que están listos para su uso. Es decir, que no tenemos que nosotros hacer ninguna acción manualmente.